70 segundos dentro de la jaula, 70 y dos comodines. Y la pregunta es... En este país se llevó a cabo la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. España. Francia. Chile. Brasil. Francia. Guardámonos comodines. Los guardo. Tu respuesta definitiva es... Francia. Con una enorme sonrisa, conservando comodines. Vamos por un minuto y 10 segundos dentro de la jaula. ¿Sería posible que en este minuto y 10 segundos pediéramos la vuelta a un casco? Colocáramos bien el gancho, lo pusiéramos, colocáramos la cabeza, lo colocáramos en el rack menor y escapáramos con 25 mil pesos para arreglar su casa? La respuesta... es... perfecta. ¡Venga! Vamos, agárralo, colócalo. Tira el casco, tira el casco. Eso. Gíralo. Colócalo muy bien. ¿Vamos? Muy bien. Lo hizo de maravilla. Eso. Busca el espacio y después vamos por la llave. Eso. La llave, la llave, la llave, la llave. Corre, 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 corre. Venga, ahí vamos, hay la llave. ¡Aiga la curva! ¡Eso! Agarra la llave. ¡Viene! Le quita el candado y nos vamos detrás a un lado de la pesa. ¿Quieres tiempo? Quita el candado y hace un lado de la pesa. ¡Eso! Vamos, la llave al candado. ¡Jalalo, jalalo! ¡Jalalo, venga! ¡Vamos! ¡Jalalo! ¡Dale el eco! Ahora que haga un lado de la pesa. Hazle un lado de la pesa. No, le falló. ¡Vamos! ¡Avejate, muchacho! Diríjela. Diríjela. Más bien. Más bien. Ahí va. Derecho. Aguas. ¡Sí! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Se escapó con arreglos de hasta $25,000, mi querida Abby! ¡Pues eso! Porque le van a poder arreglar su casa hasta con $25,000. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves? Muchas cosas que queríamos hacer, claro. ¡Ah, perfecto! Ahí tienen para escoger. Se puede ir por el baño, por las puertas, una pintadita, no sé. Lo que ustedes van a querer hacer. ¡Mira, Miriam! ¡Qué chulada de marido! ¡Eso! ¿Con cuánto se escapó, Alex, en este escape, Abby? ¡Ay, Rafa, ya lo mencionaste, pero déjenme! Les hablo bonito al oído. En este escape se llevan... ¡$25,000 pesos en euros! ¡Eso! ¡$25,000 pesos en la arregla de mi casa! Y Miriam... ¡Muy bien, Miriam! Tomamos posición porque ahora tenemos un acumulado de... ¡$46,780 pesos! ¡Bien! ¡Ven para acá, mi querida Miriam! ¡Vamos a consultar con Alex! ¡Alex! ¡Aún conservan dos comodines! ¡Hay miles de pesos en premios más dentro de la jaula! ¿Qué quieres hacer? Yo diría que ya nos retiráramos. ¿Cómo? ¿Qué pasó con tu respuesta de lo que diga Miriam? ¡Ah! ¡Ah, verdad! Ya le dio frío y eso que no te chamarra, ¿verdad? Ya, ya le dio frío. ¿Qué queremos hacer Miriam? Esta vez me toca a mí decir que lo que él decida. Así es que nos retiramos, pero felices con todo lo que nos llevamos. ¡Escapamos con los premios a casa! ¡Escapé, escapé! ¡Escapé! ¡Escapamos con los premios, Alex! ¡Perfecto! ¡Escapamos ya! ¡Adi! ¡Tenemos un escape de... ¡$46,780 pesos en premios! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Mi querido Miriam a festejar con tu marido. ¡Qué bárbaro! ¡El hombre se lució! ¡Abrazo de la colega! ¡Abrazo de la colega! ¡Abrazo! ¡Lo hicieron increíble! ¡Qué pareja también! ¡Muy bien, mi querido Alex! ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! ¡Muchas gracias! ¡Se lució el hombre! ¡Bienvenidas a Escapé! ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Yaremi! ¡Hola! ¿Qué son? ¡Nieta y abuela! ¡No! ¡No es cierto, Carmen! ¿En serio? ¡Sí, en serio! ¡Pero si parece hasta su hija casi! ¡No! ¡Es mi nieta! ¡Es su nieta! ¡Así es! ¡Abuelita, soy tu nieta! ¿Quién invitó a quién, doña Carmen? ¡Yo! ¿Tú invitaste a abuelita? ¡Sí! ¡¿Cómo?! ¡A ver, platícame! Bueno, es que ella siempre lee mucho y siempre le pregunto cosas, entonces yo sé que sabe mucho, ¿no? ¡Muella nunca! ¡Ninguna! ¡Con huella ninguna! ¡No! Y ve, escape perfecto y contesta todo, todo, todo! ¡Ah, sí! ¡Todo! ¡Todo! ¡Conteste y conteste y conteste! ¡A ver! ¡Oiganme! ¡Le están dejando la vara muy alta, doña Carmen! ¡No, cierre! ¿Verdad? ¡Sí, no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ay, sí! Doña Carmen va a tener la oportunidad de enfrentar 10 preguntas. Cada vez que me conteste de manera correcta o perfecta las puertas de la jaula se abrirán. Yaremi, esta es tu oportunidad para ingresar a la jaula y escapar con la mayor cantidad de premios posible. Si queremos escapar a casa con los premios, podemos hacerlo después de la quinta pregunta, pero que hayan contestado correctamente. Si seguimos avanzando, llegamos a la pregunta número 10, o sea, la pregunta arrasadora. ¡Ay, doña Carmen! ¡Va a aparecer Santa Claus en su casa! ¡Va a llevar premios a 10 pechiviestas porque tenemos 800 mil pesos en premios! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Le parece? ¡Me parece perfecto! ¡Ay, ya saben ustedes que tienen su escape seguro! ¡Sí! ¡Sí! Llegamos a la sexta pregunta con más de 10 mil pesos en premios. Fuera de la jaula, se pueden ir hasta con 10 mil pesos. ¿Estamos? ¡Estamos! Perfecto. Yaremi, nos despedimos de tu abuelita. ¿Cuándo es muy tú? ¿Listos, doña Carmen? Lista. ¡Arranca, escape! ¡Perfecto! Vamos por 10 segundos dentro de la jaula y la pregunta es... Número de pruebas en un heptatlón de atletismo. 5, 7, 10, 12. No estoy segura. ¿No estás segura? No. ¿Quiere quemar un comodín? Sí. ¿Qué comodín quemamos? Este... El cambio de pregunta. Cambiamos de pregunta. Vamos a hacer un cambio de pregunta. Cambiamos las preguntas, continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por 10 segundos es... ¿Cuál de los siguientes números forma una decena? 12. Guardamos el otro comodín. Sí, sí lo guardamos. Su respuesta definitiva es... 12. Inicia, escape. Perfecto. Vamos por 10 segundos dentro de la jaula. Queremos ver a su nieta ingresar. La respuesta es... ¡Imperfecta! ¡Oh! Y se dio cuenta. Sí. Sí, me di cuenta. Cuando la leyó dijo, ¡espérame! Sí. Se nos fue la onda, doña Carmen. Sí, 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 sí. Los nervios. Estudios. Tres. 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 Gracias por ver el video.